hola cómo están en el vídeo de hoy les traigo este look que es sumamente rápido y sumamente fácil solo usamos dos sombras realmente hace mucho que no hace un vídeo tan cortito me sorprendí pero la neta es muy sencillo y no tenía por qué darles largas vamos a empezar con esta paletita de lluvias place que se llama desaharan by lluvias y tomamos este tono que se llama senegay o senegay o algo por el estilo verdad lo vamos a aplicar en todo el párpado móvil no les estoy pintando el dedo después con una brochita vamos a difuminar todo ese color como cobre y lo vamos a subir también hasta el huesito de nuestra ceja este va a ser nuestro color base va a ser nuestro protagonista después con la paletita de jacqueline hill de morphe y el tono moradito uva vamos a empezar a hacer como una pequeña acentuación no transición no profundidad pero si un poquito de énfasis en la esquina exterior solo ahí ojo vayan construyendo los colores súper importante de poquito y lo un poquito más y un poquito más porque si no se pueden llegar a manchar y no se va a difuminar muy padre ahora voy a aplicar un poquito de delineador este es de bisú lumín delineador resistente al agua en color negro previamente había maquillado mis pestañas fuera de cámara y aquí estoy aplicando pestañas list cuáles son están bien bonitas fem couture 002 las encuentran en sal y siempre les digo fem couture 002 esto que estoy haciendo aquí es para pegar mis pestañas postizas con mis pestañas naturales nunca se los había enseñado pero hoy tuvimos tiempo ahora para mi línea de agua voy a utilizar este tintaline de bisú en el tono 20 que es un moradito lilita muy cute y nos va a dar un efecto de un ojo un poquito más colorido no tan como opaquito no tan serio solo va a ser en la línea de agua no lo voy a bajar más no nada en la parte de abajo solo voy a aplicar eso de labial estoy usando que es el javive quiche en el tono light brown y este es nuestro look de hoy realmente está súper sencillo dos sombras un delineador de ojos y eso es totalmente opcional yo porque quería darle un poquito más como de color vivo pero hasta ahí espero que les haya gustado si quieren ver más looks así rápidos sencillos pónganme en los comentarios no olviden seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA Liz Guajardo MUA en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos a la próxima bye 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 y y y y y y